Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien porque en este vídeo vamos a pasar a hablar sobre la última gran noticia de Days One que ha publicado IGN España, bueno y otros portales más, lo que pasa que bueno, el primero que me he fijado yo ha sido IGN y la vamos a pasar a comentar, os la voy a leer para que veáis de lo que se trata. Realmente el director de Days One ha dado más detalles sobre la cancelación de la secuela y sobre las propuestas de Sony. Ahora vamos a pasar a comentarlo pero realmente es una noticia que a mí me ha molestado bastante y ahora entenderéis el por qué, ¿vale? Entonces bueno, a pesar de que es una saga de juegos relativamente bien recibidos entre 1999 y 2007, Siphon Filter parece haberse desvanecido sin ningún reinicio a la vista, ¿vale? Es decir, que no se van a hacer por lo pronto secuelas o remakes de Siphon Filter sin embargo parece que Sony ha pensado en uno recientemente e incluso lo ha propuesto como proyecto para uno de los estudios, Ben Estudios, que desarrolló Days One. En una retransmisión con el director de Twister Metal David Jeff, el antiguo director y guionista de Ben Estudios, John Garvin y el director del juego Jeff Ross hablaron de la lucha de Ben Estudios por conseguir luz verde para una secuela de Days One como próximo proyecto del estudio mientras que el ex jefe de Sony, Sean Lider, aparentemente había defendido el juego Ross dijo que tan pronto como Sean se fuera, Days One estaba muerto. Increíble. Palabras textuales. Estaba claro que Days One no era un éxito. Sí, hombre. Y no había nada en el proyecto que hiciera que el director local y su jefe se sintieran bien con él probablemente sea un fallo del grupo creativo pero es que fue una batalla cuesta arriba todo el tiempo bueno, realmente es un juego que hasta la fecha, es decir, hasta el día de hoy se venden muchísimas copias es una joya y todo el mundo que la ha probado lo sabe Ross continuó diciendo que en el proceso de averiguar en qué trabajaba Ben Estudios en su lugar Sony le preguntó si había alguna IP de Sony que estuviera dispuestos a utilizar para un lanzamiento incluyendo el antiguo proyecto de Ben Estudios, Siphon Filter pero Ben los rechazó. Dijo Ross, palabras textuales tengo cero ideas sobre cómo reiniciar Siphon Filter sin embargo más tarde añadió que no estaba seguro de que la propuesta fuera seria y que parecía más bien una idea para mantenerlos ocupados mientras Sony averiguaba el proyecto de Ben, que sería el próximo proyecto de Ben Estudios sin Siphon Filter ni Days One 2 sobre la mesa Ross añadió que el equipo también había planteado un juego de mundo abierto de Resistance ya que Ben Estudios había trabajado en Resistance Retribution en 2009 y sin embargo, tras el fracaso comercial de Resistance 3 en 2011 Sony tampoco parecía interesada en un nuevo título de Resistance La entrevista de Ross y Garvin con Jeff sigue a un tuit de Ross a principios de esta semana sobre cómo Days One probablemente vendió tan bien como Ghost of Tsushima evidentemente, vuelvo a repetir que hasta la fecha se siguen vendiendo muchos Days One pero fue tratado por la dirección de Sony como una auténtica decepción me parece esto muy fuerte cuando ellos mismos por números internos saben que no es una decepción Days One cuando ha habido una recogida de firmas para lanzar un Days One 2 pues evidentemente estas cosas se notan, se saben, se pueden ver o sea que esto me parece absurdo de forma oficial, lo único que sabemos es que Sony Ben Estudios está trabajando en una nueva IP que aprovecha los sistemas del mundo abierto de Days One pero no se trata de su secuela es decir, que van a aprovechar lo que es un Days One para hacer otra IP otro título, otra saga, otro juego que no tiene nada que ver con Days One así que nos vamos a quedar con las malditas ganas de lo que se refería al final del juego Brian con el tema de que ya venían me molesta mucho, esta noticia me molesta mucho porque es que vuelvo a repetir por tercera vez este juego se sigue vendiendo muchísimo a día de hoy esto Sony lo sabe esto Sony lo sabe porque tiene números internos porque ha habido una recogida de firmas brutalmente brutal es una de las más grandes que ha habido de la gente que ha firmado o sea, es que no, yo no entiendo esta noticia realmente lo que, no sé qué es lo que piensa Sony yo me quedo sin palabras porque por lo que dicen aquí ha sido un fracaso o sea, pero cómo va a ser un fracaso que no es una decepción coño, si es que es más yo tengo amigos, tengo conocidos de amigos amigos de mis amigos que bueno, cuando salió Days One en PC que se podía jugar en PC ellos decían que era una auténtica mierda antes de que lo probaran cuando lo probaron se han vuelto adictos es decir, cómo pueden decir algo así cuando ellos saben que Days One es uno de los juegos que ahora mismo es de los que más se juegan ya es que no es que se venda es que se juegan porque sí, lógicamente se puede vender el juego pero luego lo puedes dejar en la estantería y no jugar pero es que realmente en mi casa bueno, muchos de vosotros lo sabéis yo tengo tres hijos pero yo tengo un hijo de cinco años que él juega a Days One y le encanta Days One y ya no estamos hablando de que a él le guste matar zombies que también, porque es muy fan de los zombies con cinco añitos pero es que le gusta coger la moto y pasear por cómo se ve el horizonte cómo se ven las montañas cuando se hace de noche o sea, él mismo se fija con cinco años en cómo es el mundo de Days One cómo puede ser que una empresa como Sony no, o sea, no lo entiendo es algo que yo no me explico si alguien tiene alguna idea del porqué que lo deje en un comentario porque de verdad se lo voy a agradecer porque son cosas que yo no entiendo pues ya está chicos después de leer esta noticia pues evidentemente ya nos podemos ir olvidando de un Days One 2 lógicamente a mí me parece fatal porque lo único que se fija Sony parece ser es en el Ghost of Tsushima que sí, que me parece un gran juego pero para mí realmente opinión mía personal no tiene nada que hacer con Days One evidentemente también os digo que es algo diferente o sea, Ghost of Tsushima es un mundo abierto de samuráis donde tienes que ir en modo sigilo total pero Days One es un mundo abierto de zombies donde tienes que ir con sigilo total pero si quieres meter cuatro tiros porque te gusta matar hordas evidentemente lo haces y te quedas totalmente a gusto sí que es verdad que el Ghost of Tsushima pues tiene una calidad visual brutal pero es que Days One para el tiempo que tiene también tiene una calidad visual brutal es que me parece absurdo es que me parece absurdo chicos yo no sé qué decir de verdad no sé qué decir porque me parece muy muy heavy pues ya está amigos me sabe fatal daros esta noticia pero como ya sabéis todos pues evidentemente si sale alguna noticia de Days One como fan que soy de Days One pues lo voy a traer al canal eso sí, son noticias destacadas no puedo subir noticias continuamente que dicen lo mismo porque realmente sería llenar el canal de vídeos y molestaros a vosotros pero cuando hay una noticia de Days One que vale la pena traerla al canal como esta por ejemplo que por muy mala noticia que sea pues es un notición pues evidentemente lo subiré al canal para informaros a todos aquellos que me sigáis por Days One por lo tanto aquí tenéis esta mala noticia realmente no me gusta traer estas noticias ojalá me hubiera gustado más traer la noticia de que va a haber un Days One 2 en 2023 por decir algo pero bueno esta es la noticia que tenemos chicos no podemos hacer nada más incluso con la gran recogida de firmas que tuvimos no podemos hacer nada porque Sony no quiere Days One 2 pues hasta aquí la noticia amigos espero que en cierta forma pues os haya gustado y bueno deseo de verdad deseo con todas mis fuerzas de que Sony abra los ojos y de luz verde a un Days One 2 porque sería uno de los juegos más vendidos de la historia eso no cabe duda es una comunidad muy grande la que hay detrás de Days One mucho fan de Days One y evidentemente se notaría si sale un Days One 2 solamente me queda daros las gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en la próxima noticia chau chau